Oye Carlos Arturo Vengo a regalar un collar de perlas Un collar de perlas que son del fondo del mar No desprecias niña este bonito regalo Que en tu pecho lleva las caricias que te hago No desprecias niña este bonito regalo Que en tu pecho lleva las caricias que te hago Tico Gómez y Osvaldo Ariza Vámonos a parrotear ¡Uepa! En tu pecho lleva, en tu pecho lleva las caricias de mi amor Un collar de perlas, un collar de perlas que llevan la bendición En tu pecho lleva, en tu pecho lleva las caricias de mi amor Un collar de perlas, un collar de perlas que llevan la bendición Este regalito que te adorna tu belleza Como está bendito pareces una princesa Este regalito que te adorna tu belleza Como está bendito pareces una princesa Oye Guzmán Valencia y Víctor Banera ¿Casos se han visto?